Cuentos que viajan Se dice que Joaquín empezó por llamar a las vacas de América y parece que las vacas vinieron. Después llamó a las de África, a las de Asia y Europa y Oceanía. Algunas chorreaban agua, habían venido nadando. A otras les dolían las pezuñas, habían trepado montañas. Cuando acabaron de llegar, Joaquín las contó. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, seis. No faltaba ninguna. Entonces a la vaca más cercana le dijo... ¡Ahora! Esta vaca saltó, se paró en cuatro patas sobre la de al lado y pesada como era, a la vaca de abajo se le empezó a ablandar el cuero. La de arriba vio que se hundía en la vaca de abajo hasta que... ¡plop! Quedó una vaca en la otra y las dos fueron una. Joaquín volvió a decir... ¡Ahora! Entonces otra vaca saltó sobre las dos vacas que eran una y esta tercera también vio que se hundía hasta que... ¡plop! Se deslizó del todo. Ahora las tres eran una sola. Entonces se acercó la cuarta vaca, saltó y ella también... ¡plop! Las cuatro fueron una. Joaquín iba diciendo... Joaquín iba diciendo... ¡Ahora! 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 Y la quinta, la sexta, la séptima iban entrando en esa vaca una. Cuando todas las vacas de América y de África y de Asia y Europa y Oceanía fueron una sola vaca, Joaquín pintó esa vaca sola. Joaquín pintó esa vaca sola. Parada al lado de Joaquín, la vaca sola miró el cuadro. Dijo... ¡Soy yo! Y a Joaquín le brillaron los pinceles. Al rato, una por una, las vacas de África y América y las de Asia y Europa y Oceanía iban saliendo de esa vaca sola parada al lado de Joaquín. Y cada una miraba a la del cuadro y decía... ¡Soy yo! Joaquín esperó a que todas estuvieran de nuevo separadas y oyó que todas ellas habían dicho... ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Entonces las contó otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... No faltaba ninguna y dijo... ¡Vayan! Las vacas se volvieron por donde habían venido. ¡Mmm! 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 Él se quedó con la vaca pintada, que eran todas las vacas y también era cada una. Ahora le faltaba llamar a las mujeres, a los hombres, los peces, los rastrillos, a todos los martillos. Y los llamó. A todos les pasó lo mismo que a las vacas. Hoy se dice que el sol, que es muchos y que es uno, se mira cada tarde en este cuadro y cada vez le dice al horizonte. Soy yo. Soy yo. Soy yo. De Iris Rivera. Soy yo. Narradora Diana Tarnovsky. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.